esto no va a ningún lado esto no va a ningún lado Si quieres pasar delante Un poco No, 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 no. y si no ahí pararemos vamos a ver Ah, putas piernas Ah, putas piernas Bueno, no nos ha ido tan mal Oye Pensaba que íbamos a encontrar Roquedos Como nos lo habían pintado tan mal Sí, sí, roquedos